Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a ver la restauración de un cuchillo de filetear de Sugimoto. Este cuchillo me lo mandó hace poco uno de los seguidores del canal. Al parecer, es el primer cuchillo de calidad que tiene su hija y, por no haber sabido darle unos cuidados adecuados, pues el cuchillo ha terminado en este estado, que es muy lejos de lo que nos interesaría tenerlo. Me ha pedido si lo podríamos restaurar, así que gracias a eso vamos a tener hoy un vídeo de cómo abordar todos los problemas que os podéis encontrar a la hora de restaurar una hoja y de volver a ponerla a punto. Lo primero que nos llama la atención es el acabado de este filo, con este acabado tan irregular, por este lado quizás se vea mejor, tan irregular, tan vasto, tan desgarrado. Esto en parte es por el uso, pero en mucha mayor parte es por el reafilado que le han dado. Lo siguiente que nos llama la atención es este bisel tan marcado que tenemos a lo largo de toda la hoja, que está hecho con una máquina que probablemente sea lijadora de banda porque es bastante plano, pero está hecho a demasiada velocidad y probablemente demasiada temperatura. El filo se ha vuelto frágil y se ha micromellado, bueno, se ha mellado a secas a lo largo de prácticamente toda la longitud. La zona que más trabajo recibe, que generalmente es el primer tercio, que recibe el trabajo de mayor estrés, es donde vemos las mayores marcas, más para adelante sigue habiendo algunas, pero ya no. Vamos a intentar acercarlo un poquito más. No, ya está al tope. El siguiente problema que tenemos es que esta punta tan redondeada no nos hace la función que debería hacer. Esto no pincha en absoluto. Esto es otra de las cosas que vamos a tener que solucionar. Aparte de eso, una de las cosas que me preocupa y que tenemos que tener en cuenta cuando trabajemos con cuchillos de hojas muy delgadas, es la pérdida de grosor en la hoja, la pérdida de anchura de pala. El problema de estos cuchillos es que partimos de una hoja muy delgadita. Si un mal afilado les quita una cantidad excesiva de metal, ya vamos reduciendo esa anchura. Y si luego nosotros al restaurarlo, para dejarla en condiciones, le quitamos algo más de anchura todavía, cada vez se queda más estrecha. El problema que tiene eso es en la seguridad. Lo que nos asegura que nuestros dedos al utilizar el cuchillo no se van contra el filo y nos hacemos un destrozo en la mano, es la diferencia de altura entre el mango y el talón de la hoja. Esto es lo que nos da seguridad para evitar que nos cortemos con la hoja del cuchillo en caso de que topara algo duro y nuestros dedos se deslizaran hacia delante. Es lo que hace de tope, ni más ni menos. Si vamos perdiendo altura, pues cada vez vamos perdiendo más esa seguridad y hay que cogerlo de forma que nos garanticen que no nos vayamos a cortar a medida que lo utilicemos. El principal problema con nuestro cuchillo va a ser que si le dejamos un filo muy marcado que haga un ángulo que termine en una esquina muy puntiaguda con respecto a este plano, lo que podemos arriesgarnos es a pincharnos y hacernos heridas con la hoja al manejarlo si no lo utilizamos con mucho cuidado. Por tanto, ya que hemos perdido una cierta anchura de hoja, lo primero que deberíamos pensar es en redondearle la parte del final cuando hayamos terminado de afilar. De esta forma, aunque toquemos con esa esquina, no nos cortaremos. Si fuéramos perdiendo progresivamente anchura de hoja hasta llegar, por ejemplo, a esta estrechez, una de las cosas que podríamos hacer para aumentar la seguridad es dejar una pequeña zona inclinada sin afilar. Es decir, aquí empezaría el nivel del filo y aquí haríamos un pequeño rebajo donde ayudaríamos a que encajase el dedo y lo dejaremos sin afilar y con los cantos bien matados. Aparte de eso, limpiaremos bien la hoja, daremos un acabado suave al filo con algo de lijas y lo dejaremos presentable y afilado de nuevo para que corte como debería cortar. En el caso de un filetero, nos interesa que sea un filo lo más pulido posible. Es un filo que debería estar destinado exclusivamente a cortar proteína blanda, es decir, carne o pescado, sin hueso y sin espinas. Entonces, cuanto más pulido sea el filo, mejor resultado nos va a dar para esa tarea. El caso de los Sujimoto es peculiar porque no tienen un bisel completamente simétrico. De fábrica vienen con una asimetría marcada, con un bisel más marcado por la cara de fuera que por la cara de dentro. Esto, visto con el zoom de la cámara, es bastante complicado de captar, así que toca que os haga un dibujo y que os fiéis de lo que os diga. Si tenemos el cuchillo así y lo orientáramos de esta manera, lo que veríamos sería una cara muy recta y una cara relativamente recta, pero con un bisel muy marca. Esto no es un filo asimétrico completamente porque en la otra cara tiene un pequeño doble bisel que lo que hace es simplemente desplazar el eje de simetría hacia un lado de la hoja. Es decir, si el eje de simetría, si tuviéramos un filo completamente simétrico, estaría aquí, aquí lo hemos desplazado hacia un lado, tenemos un filo que es asimétrico con un bisel mucho más marcado en una cara que en la hoja. Por acercar un poco esta parte y que se vea mejor, esto no sería ni más ni menos que esto. Tenemos un filo que no llega a ser de un solo bisel porque no tiene sentido en un cuchillo que no tiene vaciado. Este sigue siendo un cuchillo que tiene que tener doble bisel sí o sí, pero al darle este bisel más marcado por un lado que por el otro, lo que favorecemos es esa acción parecida a las de los cuchillos de un solo bisel japoneses como los Yanagiva, que a la hora de filetear nos ayuda a que los vectores de la fuerza en el corte penetren en la dirección adecuada. Si cortamos desde un lateral de lo que queramos cortar, nos faciliten el hacer rodajas finas y sobre todo nos vayan desplazando un poquito el material que estamos cortando hacia un lado. No llega a ser tan marcado como en un Yanagiva porque aquí el bisel es mucho más estrechito y es una hoja mucho más delgada y sigue siendo doble bisel, pero sin embargo algo sí que ayuda. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer mientras afilemos, mientras restauremos esta hoja, es conservar esta geometría. Creo que se me ha pasado decirlo y si lo repito me disculpáis, pero a la hora de trabajar esta punta, a la hora de volver a sacarle punta a este cuchillo tenemos dos opciones. Podríamos comer directamente desde el lomo, quitar metal hasta adaptarnos a la curvatura del lomo pero ir rebajándola poco a poco hasta que esa curvatura tocara la del filo, que sería lo que haría habitualmente en un cuchillo que estuviese en buen estado y que solo le fallase la punta o podemos esperar a afilar toda la longitud de la hoja, como vamos a tener que quitar mucho metal para comer todo este desbaste y todo este filo tan desgarrado como vamos a tener que quitar mucho metal, quizás simplemente de ir igualando toda la hoja consigamos que el filo poco a poco aproxime hasta tocar el lomo al ir quitando, al ir quitando, llegará un punto en el que, a ver si consigo enfocarlo llegará un punto en el que a base de quitar metal alcanzaremos la curva del lomo y haremos un punto muy agudo, que es lo que nos interesa para restaurar la punta si no tuviéramos necesidad de quitar tanto metal de la hoja, que haríamos, pues simplemente quitaríamos metal desde el lomo hacia el filo, así no modificaríamos en absoluto la curvatura de la hoja y tendríamos una punta bien trabajada de nuevo bueno, esto es un poquito aproximado, me parece que la cámara no lo está captando muy bien pero tenéis otros vídeos de restauración de puntas en los que lo explico con dibujos que siempre se ve un poquito más claro y dicho todo esto, vamos a empezar a trabajar en esta hoja comenzaremos a trabajar en el cuchillo quitando metal de la cara de la hoja que tiene el bisel más marcado la mayor parte del metal lo quitaremos de esta cara aunque luego terminemos de hacer un segundo bisel por esta otra cara para devolverle la geometría original como es mucho trabajo el que hay que hacer, voy a optar por empezar con placas diamantadas vosotros lo podéis hacer con el material que tengáis en casa con una piedra, de cerámica va a ser un poquito más lento pero se puede hacer igual yo voy a aprovechar que hace poco compré las placas diamante de Atoma para darles un poco de uso esta es una placa del grano 400, son placas un poco más ligeras que las DMT la calidad del diamante no he visto grandes diferencias entre ellas y son unas placas que tienen bastante buena pinta una de las cosas que me gusta de ellas es que tienen recambio mientras que las DMT hay que tirarlas enteras cuando se desgastan en esta se les puede despegar la lámina de diamante que tienen que es una lámina de metal pegada al cuerpo más grosso y comprar un reemplazo adhesivo, pegarlo y no tener que tirar este cuerpo metálico que al final pues no nos influye para nada en el afilado solo una pequeña laminita de metal con el diamante en la superficie lo que hace todo el trabajo al ahorrar el recambio de ese cuerpo metálico pues los reemplazos sucesivos salen un poquito más baratos no es una cosa loca pero ahorra algo de dinero en el cambio de cada placa voy a empezar por una del 400 y voy a quitarle metal hasta, por lo menos hasta llegar hasta el fondo de la última mella que tengamos en el filo a partir de ahí podremos empezar a trabajar en cosas más finas y 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 para acelerar el proceso podéis aumentar el ángulo al que afiláis el cuchillo para intentar llegar al fondo de esas mellas lo más rápido posible si lo hacéis así tened en cuenta que después tendréis que afilar a un ángulo más bajo para rebajar ese bisel que habéis hecho a un ángulo más grande este paso se puede hacer para conseguir un filo más rápidamente pero después hay que volver a afinarlo para que corte con la mayor precisión y suavidad posible que es al final lo que nos interesa en un cuchillo de este tipo entonces para que lo veáis es lo que estoy haciendo en estos momentos con un ángulo más levantado paso todo el filo del cuchillo sobre la placa de diamante para darle la forma deseada no lo paso a 90 grados por dos razones la primera para no maltratar la placa de diamante y la segunda para no tener que rehacer un filo que he matado por completo al aumentar el ángulo pero no llevarlo a los 90 grados el filo sigue siendo agudo el filo sigue siendo triangular no es cuadrado como si lo matáramos a 90 grados aunque sigue siendo demasiado ancho y por eso hay que hay que afinarlo cuando terminemos esta parte de vez en cuando como es un cuchillo de doble bisel podemos rebajar también por el otro lado por este otro lado como me interesa mantener el ángulo lo más cercano posible a cero en vez de levantarlo demasiado simplemente voy a ir trabajando ese segundo bisel levantándolo lo mínimo imprescindible para darle una segunda línea un segundo bisel por este lado pero sin hacerlo tan marcado como por este de esta forma quitaría metal de este lado a intervalos regulares mientras sigo desbastando la mayor parte de las irregularidades del filo por el otro a un ángulo mayor del que le vamos a dar al final y trabajando toda la longitud del filo voy a intentar que lo veáis un poquito más de cerca para que veáis como va cambiando el color en cada uno de esos biseles vamos a quitarlo el aprobado para que no nos estorbe al enseñároslo voy a intentar acercarlo un poco a la cámara es difícil verlo porque son cambios en el brillo y esto con una cámara es un poquito difícil pero si os fijáis a lo largo del filo hay una línea más brillante que ya se va marcando con mayor nitidez esa es la parte que estamos trabajando ahora una vez que todo eso sea una línea recta una línea regular y que el papel lo corte bien lo que tendremos que hacer a continuación será rebajar toda esta zona que está justo detrás de esa línea de brillo y que brilla menos que es el bisel que nos han dejado con el último afilado eso lo vamos a igualar, lo vamos a suavizar y vamos a darle al cuchillo un ángulo lo más pequeñito posible que podamos todo lo más enfocado a mejorar la capacidad de corte para proteínas blandas como decíamos antes que al final son ángulos muy estrechitos y un filo con un apex muy pulido y lo vamos a hacer cuando ya hemos dejado igualada toda la línea del filo y nos hemos quitado de en medio esas irregularidades y esas mellas el siguiente paso es desbastar este bisel al ángulo más bajo que podamos vaciar un poquito incluso la hoja del cuchillo para ello vamos a hacer el mismo movimiento que estábamos haciendo antes pero al ángulo más bajo posible al bajar tanto el ángulo es probable que rayemos la hoja del cuchillo de forma superficial al rascarla contra el diamante o contra la piedra que se forme lo que normalmente llamamos la neblina no hay ningún problema con eso eso es algo que quitaremos después con lijas al agua para dejarle la estética lo más regular posible pero sí que hay que tenerlo en cuenta sobre todo para que no os asustéis o no os preocupéis es una parte normal y es muy difícil evitarlo al trabajar ángulos tan bajos al ángulo más bajo posible sobre todo la punta que es la zona que menos metal tiene y que más propensa a flexares sobre todo en esa parte es donde es más habitual que aparezcan estas neblinas o estos rayados no sé si se apreciará en el vídeo pero aquí vemos que un poquito sí que se me está marcando por esta zona por eso es importante si queremos una estética que sea lo más fina posible darle un lijado aunque sea suave al terminar y así poco a poco vamos haciendo nuestro nuevo bisel simplemente hay que seguir insistiendo hasta que saquemos rebaba en cuyo caso habremos llegado a comer justo de la línea de apex que en estos momentos no lo estamos haciendo al haber comido a un ángulo muy abierto antes y al bajarlo ahora estamos comiendo del lateral pero no llegamos a comer del filo en el momento en que lleguemos a comer del filo habremos hecho desaparecer por completo ese bisel que hemos creado al afilarlo a un ángulo más abierto ahí es donde habremos llegado a nuestro punto ideal ahí habremos conseguido que el filo esté formado solo por dos laterales que se tocan el uno contra el otro de vez en cuando pasaremos a la parte de atrás y repetiremos el mismo proceso que antes al ángulo más bajo posible una vez que hemos terminado el trabajo con el que estábamos el resultado debería ser más o menos como este nos habremos metido hacia arriba en la hoja una buena porción a desgastar el grosor de la parte final de la hoja la parte cercana al filo y por la parte de atrás deberíamos tener un pequeño biselito no muy marcado y sin apenas grosor la mayor parte del bisel está en esta cara y esta otra es simplemente anecdótico para dejarle esa geometría del doble bisel pero dándole prioridad a este lo que vamos a hacer ahora es lijar esta cara para quitarle toda esta neblina toda esta alteración estética y en afilados sucesivos lo que vamos a hacer es en vez de pegar tanto el cuchillo a la piedra o a la placa lo vamos a abrir un poquito más para no meternos tanto hacia adentro con esta primera piedra con esta primera placa de diamante en mi caso con la más vasta lo que hemos hecho ha sido adelgazar la hoja pero el filo se lo vamos a devolver en un ángulo un poquito más abierto al estar muy pulido va a cortar muy bien y al haberle adelgazado la hoja va a penetrar bien en aquello que cortemos que al final es lo que nos interesa el ángulo final de afilado si el filo, si el apex está bien pulido y si los laterales de la hoja son delgados tampoco nos influye tanto que es con lo que vamos a jugar en este caso dejar una hoja perfectamente satinada es un proceso muy lento, muy laborioso y poco agradecido porque no dura perfecto mucho tiempo enseguida se estropea es una tarea que va muy por encima de mi paciencia así que lo que vamos a hacerle a esta hoja es un satinado funcional un satinado que va a quedar bonito y que va a aguantar bien durante mucho tiempo no va a ser perfecto ni mucho menos pero va a ser rápido y muy efectivo para eso voy a utilizar una lija para metales al agua del grano 360 que para mí es uno de los granos más versátiles porque permite hacer el trabajo relativamente rápido y el acabado es bastante bonito si nos vamos a lijas un poco más vastas quedan rayas más antiestéticas en la superficie para ayudarme en este proceso voy a utilizar un taco de goma que se utiliza para calzar puertas una cuña de goma que me va a permitir sujetar la lija en posición se puede hacer sin esto pero los dedos sufren más corto un pequeño cachito lo doblo alrededor de la punta y con la ayuda de una tabla de cortar de bambú que es muy agradecida para este tipo de trabajos vamos a darle una lijada intentad que el filo quede pegado a la tabla en caso de que quede un poquito levantado pues lo pegáis un poquito por este lateral para evitar dañarlo con la lija y para evitar cortaros en caso de que se os vaya la mano con lo cual un poquito girado el cuchillo os aumentará la seguridad cuando queráis trabajar la parte más cercana al mango acercáis la tabla giráis el cuchillo y vuelta a empezar y así vamos a estar un ratillo primero por esta cara y luego por la contraria aunque en esta nos va a hacer falta hacerlo mucho menos porque el bisel apenas es visible cuando hayamos terminado de lijar el resultado debería ser parecido a este que se pueda ver una diferencia entre el cuerpo y el bisel pero que no sea muy llamativa ni tenga unos límites claramente definidos ¿por qué sigue apareciendo esa pequeña diferencia? porque el cuerpo del cuchillo tiene las marcas del mecanizado en la fábrica y para quitar esas habría que lijar durante mucho tiempo y bastante a consciencia con este lijado lo que hemos conseguido es suavizar esa transición de tal forma que no nos quedan unas marcas muy llamativas no nos queda una línea muy marcada lo que vamos a hacer a continuación es afilar el filo del cuchillo con los granos de piedra progresivamente más finos que podamos en mi caso voy a utilizar una progresión que va a empezar en el 1000 porque la placa de diamante era del 400 posteriormente voy a subir al 3000 de ahí al 6000 y de ahí al 8000 para hacer esta progresión tan escalonada voy a utilizar las piedras shabton glass vamos a dejar preparado el material aquí al lado vamos a empezar con la 1000 posteriormente pasaremos a la 3000 a continuación a la 6000 y por último a la 8000 no es necesario dar todos estos pasos podéis utilizar la progresión de piedras que tengáis en casa siempre y cuando terminéis con el grano más fino que tengáis y si tenéis asentador con este cuchillo podéis usarlo vamos a comenzar por la primera y a repetir el mismo proceso de antes pero en un ángulo un poquito más abierto comenzamos vamos a empezar nos dig cielos casi campa abierto salga en mos Y después del primer paso por piedras, después de terminar con la mil, el corte tiene que ser así de suave, sin apenas esfuerzo y deslizándose perfectamente a través del papel. Este es el primer paso de toda la serie que vamos a dar, el resto de piedras son para mejorar todavía más este filo. Bueno, estoy terminando ya con la última piedra, con la del grano 8000. Todo el resto de los pasos son iguales, así que para que no se haga muy largo el vídeo los he omitido entre medias. Sobre la piedra de grano más fino, en este caso para mil a 8000 en este afilado, comentar algunas cosillas. La primera es que a partir del grano 5000-6000 se empieza a quedar la superficie marcada y es muy difícil sacarle estos restos de acero simplemente frotando y echándole agua. Para eso ya sabéis que podéis utilizar o bien un anagura o bien un sabitoro. Con ello podréis limpiar la superficie de la piedra y aseguraros de que el cuchillo, de que está siempre en contacto con material abrasivo y no con restos de metal que se han quedado ahí encajados. De esta forma se facilita mucho el afilado, ya que de lo contrario sería mucho más lento y el resultado no sería el ideal. Aparte de eso, cuando trabajéis con piedras finas, cuanto más fina sea la piedra, haced menos presión al afilar sobre ella. A medida que vamos pasando a piedras más finas, el ápex del filo, el filo del filo, es cada vez más fino. Cuanto más fino es, peor capacidad tiene de resistir el estrés. Si apretamos mucho se va a romper, se va a mellar a nivel microscópico y eso afecta al resultado. Por tanto, cuanto más fino sea, pulir con movimientos amplios, muy suaves, con la piedra bien limpia y con suficiente agua. Cuanto menos presión, mejor, es justo al contrario que con las piedras bastas. Con esas nos da igual que el ápex del filo sea muy fino, lo que nos interesa es quitar mucho material de golpe, con estas lo que nos interesa es refinar ese acabado al máximo posible. Vamos a ver qué tal nos ha quedado. Como veis, corta prácticamente sin esfuerzo. Para ser una hoja tan pequeña, tan estrecha me refiero, y tan ligera, que eso siempre juega en contra de la facilidad del cuchillo para cortar, pues a pesar de eso corta como si no hubiera papel. Es una hoja que apenas pesa y que se desliza a través del papel sin problema ninguno. Vamos a pasar a asentarla ahora y daremos por terminada esta restauración. Vamos ahora a terminar de trabajar el filo de este pequeñín sobre el asentador de cuero. Primero sobre el óxido de cromo y después sobre el cuero virgen para terminar de limpiar los restos que hayan podido quedar. Vamos a darle unas pasadas por la otra cara y a limpiar ese filo por el cuero virgen. Por la otra cara y terminamos. Pero antes de dar por concluido esto, vamos a rescatar momentáneamente la placa de 400 y a matarle, como habíamos dicho antes, esa pequeña esquina en la parte de abajo en el talón de la hoja. Suave sin forzar el diamante, pero lo suficiente como para que no nos hagamos una herida si por casualidad topamos con esta parte del filo. Y ya con esto nos garantizamos un plus en seguridad. Es muy fácil rozarse sin querer y hacerse un corte con esta parte que recién afilada está muy muy afilada. No nos sirve para nada una micra más, una micra menos al final del filo, pero así nos garantiza que no nos vamos a hacer un corte ni nos vamos a clavar esta pequeña esquinita. Con esto lo damos por concluido, vamos a abrir el plano y a ver qué tal ha quedado el corte. Bueno amigos, pues todo este trabajo, que más o menos ha sido entre media hora o una hora de trabajo, nos ha llevado hasta este punto. Y esto es lo que buscamos en un cuchillo como este que vamos a utilizar para filetear, que nos dé un tajo lo más suave, lo más limpio, lo más liso posible, sin el más mínimo esfuerzo y sin el atisbo de sierra que tenía antes. Un filo lo más pulido posible, que nos permita dar un corte sencillo y agradable en resumidas cuentas. No sé qué más adjetivos ponerle, ya habéis visto qué tal corta, esto es a lo que deberíamos aspirar en un cuchillo que vamos a utilizar para filetear. Espero que os haya gustado el vídeo, un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.